¿Cuánto pesa en las Fuerzas Armadas de Chile la relación militar con Israel? En un contexto global de tensiones y alianzas estratégicas, la industria armamentista israelí ha dejado una huella significativa. En las Fuerzas Armadas chilenas, desde fusiles Galil hasta sistemas de comunicaciones ante catástrofes, Israel ha sido un proveedor histórico de tecnología militar para Chile. Sin embargo, recientes eventos geopolíticos, como el conflicto en Gaza y decisiones gubernamentales, plantean interrogantes sobre el futuro de esta relación, en este vídeo, exploramos el impacto de la colaboración militar entre Chile e Israel. Desde sus inicios hasta las implicaciones actuales y las posibles repercusiones a largo plazo. Fusiles, aeronaves, satélites y un sistema de comunicaciones ante catástrofes son algunos de los aportes de la industria armamentista israelí. Si bien, Israel posee menos del 3% de este mercado a nivel global, los especialistas apuntan que la clave está en su valor cualitativo. Desde el ataque terrorista de Hamas contra Israel, el pasado 7 de octubre, y la posterior represalia de ese país contra la franja de Gaza que ha dejado más de 31.000 palestinos muertos según cifras de la ONU, las relaciones entre el gobierno de Gabriel Bouric y la administración israelí no han hecho más que tensionarse. El último episodio de estos roces tuvo lugar el 5 de marzo, cuando el Ministerio de Defensa de Chile anunció la exclusión de empresas israelíes de la Feria Internacional del Aire y del Espacio, FIDAE. Tras esta medida, exministros de esa cartera como Jorge Burgos, Jaime Rabinet y Mario Desbordes lanzaron advertencias sobre las consecuencias que podría generar esa exclusión. A su juicio, se trataría de algo contraproducente para las Fuerzas Armadas y los satélites. Así, surge la pregunta sobre, ¿cuál es el peso que tienen los equipos israelíes en las FFA a chilenas? El historial de compras de las fuerzas militares chilenas a Israel se remonta a los años 70. Cuando en medio de los cuasi-conflictos armados con Perú y Argentina, Chile recurrió a ese país para abastecerse de armamento. Desde entonces, se han adquirido fusiles Galil, aviones no tripulados Hermes y tecnología satelital, entre muchos otros equipos. Como también el sistema de mando y control del Ejército que, entre otras funciones, es utilizado para mantener la comunicación ante catástrofes naturales. Para el exjefe del Estado Mayor del Ejército y Jefe de Estudios de Seguridad y Defensa Nacional de Atena Lab, John Griffiths. La industria israelí tiene con Chile una relación estratégica, porque es uno de nuestros proveedores históricos. La clave, explica, recae en su valor cualitativo, en materia de plataformas de armamento. Lo importante es donde estableces y rompes el equilibrio con alguna otra cosa. Es allí donde las armas son más relevantes por el aporte que hacen a capacidades específicas. Griffiths se refiere a la industria israelí como una empresa pequeña, pero de alto impacto. Sus compañías no figuran entre las primeras 30 empresas de armas del mundo y representan menos del 3% del mercado global. Según el Stockholm International Peace Research Institute, ZIPLI, de acuerdo con el Observatorio de Complejidad Económica, MOEC, Chile fue el cuarto país sudamericano con mayor importación de armas israelíes en 2022. Espera, si te está gustando el video, regálame un like, déjame tu opinión, y suscríbete que es gratis. Gracias crack. Por encima de Israel, Griffiths comenta que los principales proveedores de las FFAA, son Estados Unidos y Europa. Si Israel no es el proveedor de armas más importantes del mundo, entonces, ¿qué lo diferencia del resto? El ex uniformado apunta a la calidad de su tecnología, le acaban de vender el sistema del domo de hierro a Alemania. Ese país va a basar su defensa antiaérea en un sistema israelí, no es el principal proveedor del mundo, pero no cabe duda de que la importancia que tiene ese sistema para los alemanes es vital. Griffiths explica que la industria militar israelí va mucho más allá de las capacidades militares. Está en el ámbito espacial, en desalinizar el agua y en el ámbito médico, es algo transversal. Asimismo, concluye que si hay una empresa que se distingue por tener una innovación disruptiva, por sacar al mercado cosas que generan desbalance. Esa empresa es Israel. Nuestras fuerzas armadas han tenido durante los últimos 30 o 40 años una dependencia muy grande de la tecnología en materias de comunicaciones. Información y armamento de empresas israelíes, señaló esta semana Jaime Rabinet, exministro de defensa de Ricardo Lagos y Sebastián Piñera. El investigador y exoficial del ejército, Marcelo Masalleras, advierte que las decisiones que ha tomado el gobierno respecto a Israel en el último tiempo podrían tener efectos en el largo plazo. Es infantil pensar que no va a afectar la relación con Israel y que esta afectación no vaya de alguna manera a impactar a la Fuerza Armada, dice. Proveedor histórico el nivel de equipamiento y armamento israelí en las Fuerzas Armadas varía según cada rama. En Antena Lab apuntan que el mayor vínculo es con el ejército. Uno de los elementos principales de esta relación es el sistema de mando y control torch de origen israelí que, ante la caída de las señales por catástrofes naturales como el terremoto de 2010 o el aluvión en Chañaral en 2015, ha permitido al ejército levantar su propio sistema de comunicaciones a nivel nacional y monitorear los sitios afectados. A la lista del ejército se suman los fusiles galí, si bien otros países producen variantes de esa arma, su origen es israelí. Para su correcto funcionamiento, en Antena Lab advierten que todos los elementos adicionales al fusil, vale decir las balas o la pólvora. Debe ser necesariamente del mismo país de origen, es como el octanaje de un vehículo. La munición debe tener determinadas características para funcionar bien y lograr los alcances que se requieran, explica Griffiths. Con los repuestos de otros sistemas de armas israelíes la situación es similar, ya que el país tienen exclusividad de fabricación. Si no los tienes, no pueden operar, es así de dramático y no los puedes conseguir en otro lado, agrega Masalleras. Respecto a la artillería de origen israelí, destacan los misiles guiados antitanque Spike y el sistema de cohetes de largo alcance LAR-160. En este caso, el vínculo con Israel implica el mantenimiento que, con el paso de los años y las condiciones de salinidad, humedad y climáticas, se vuelve necesario, cuando se termina la vida útil que está proyectada para un misil o un cohete. Hay que intervenir el sistema para poder alargarla y no puedes hacerlo sin el apoyo de la fábrica, dice Masalleras. La Fuerza Aérea se ubica en el segundo lugar en la línea de dependencia de tecnologías israelíes. Y los aviones no tripulados Hermes 900 utilizados por ejemplo para el monitoreo de incendios forestales son una de las adquisiciones principales. Además, en 2021 Chile se aventuró en el ámbito de la exploración espacial de la mano de una empresa israelí. El sistema nacional satelital Nesnsat, a cargo de la FACH, se le adjudicó a ImageSat International, ISI, por un contrato de 120 millones de dólares americanos. La iniciativa contempla la construcción de 10 satélites, 8 de los cuales deben ser fabricados en Chile. Además, con ese pacto, Chile tiene acceso a las imágenes de 250 satélites internacionales. Cuando entras en una sociedad comercial con un país hay un trasvasaje de conocimiento y tecnología. No solo tenemos satélites, sino que ingenieros chilenos se han capacitado en tecnología espacial. Apunta Griffiths respecto del vínculo chileno-israelí a partir de ese proyecto, que brinda al país ventajas más allá de la defensa. En ámbitos como el monitoreo forestal, desarrollo urbano, inteligencia, control de fronteras y minería. Por último, si bien la Armada hoy cuenta con menos equipamiento israelí, es con esta rama de las FFA. A. Que se dio uno de los primeros vínculos con Israel, para la crisis de 1978 con Argentina, fue Israel quien proveyó a la Armada de Lanchas con misiles antibuque Gabriel para hacer peso. Al poder de fuego transandinos. Como con cualquier otro proveedor de equipamiento militar, los especialistas apuntan que no debe olvidarse la relación estratégica con el país en cuestión, además del intercambio de repuestos, mantenimiento y traspaso de conocimientos. Represalia regional, no solo el ejecutivo chileno ha tensionado su relación con Israel a causa del conflicto en Gaza. A fines de febrero, el presidente de Colombia, Gustavo Petrou, anunció la suspensión de la compra de armamento israelí en medio. De una escalada diplomática entre ambos países, esa decisión generó en Colombia un debate similar a lo que ocurre en Chile, respecto a los riesgos de seguridad y la dependencia. Que se tiene respecto de Israel en ese ámbito, Colombia, solo superado por Brasil, fue el segundo mayor importador de armamento israelí de Sudamérica en 2022. A nivel global, los mayores clientes de Israel fueron India, Filipinas y Estados Unidos, según el Observatorio de Complejidad Económica. Asimismo, según datos del Ministerio de Defensa de Israel, en 2022 sus exportaciones de armas alcanzaron los 12.500 millones, siendo los principales elementos comercializados, drones, misiles, cohetes y sistemas de defensa antiaérea. Además de Colombia, otros países han tomado decisiones respecto al intercambio de armamento con Israel. Países Bajos e Italia suspendieron sus envíos de piezas y material militar a ese país, mientras que en Japón. La empresa Toucho Corporation terminó su acuerdo con la fabricante de armas israelí Elbit Systems. Asimismo, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, planteó a Estados Unidos un embargo de armas. Ante la posibilidad de que Chile siga los pasos de Colombia y tome alguna medida similar. El exjefe Estado Mayor del Ejército advierte sobre consecuencias complejas, puesto que afectaría la capacidad operacional del país. Si no tenemos ese proveedor, lo que habría que hacer es cambiar de plataformas. Por ejemplo, con el sistema de comunicación del Ejército, habría que comprar otro, y eso son millones y millones de dólares, explica. Además del gasto monetario, Griffiths advierte sobre potenciales efectos en el entrenamiento y manejo de los dispositivos. Ya que si se cambia de proveedor, tiene que empezar un proceso de entrenamiento. De generar doctrina en su uso y que los mecánicos aprendan el ABC del nuevo sistema. Aún así, Griffiths aclara que Israel sabe que la relación con los gobiernos de Chile es temporal, dura cuatro años. Y la relación estratégica que tienen con el mundo científico y militar, dura treinta años. Asimismo, aclara que tanto en Colombia como en Chile, los gobernantes deben considerar el interés a largo plazo. Tienen el legítimo derecho de tomar las decisiones que quieran, pero siempre deben visualizar el interés nacional. En conclusión, la relación militar entre Chile e Israel ha sido significativa a lo largo de los años. Marcada por la adquisición de tecnología avanzada y el establecimiento de alianzas estratégicas. Si bien Israel no es el principal proveedor de armas a nivel mundial, su valor cualitativo en términos de innovación y eficacia ha sido reconocido. Sin embargo, los recientes desafíos diplomáticos y las tensiones regionales plantean cuestionamientos sobre la continuidad de esta colaboración. Las decisiones futuras respecto a la relación militar con Israel deben considerar tanto los aspectos estratégicos y operativos. Como los intereses nacionales a largo plazo, buscando un equilibrio entre la dependencia tecnológica y las dinámicas geopolíticas en evolución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!